¡Volvió! Y en el mejor día de todos, porque es viernes y porque además estamos en la previa de que juegue la selección, llega la maestra Parangachuli. ¡Simpática, bella, talentosa y humilde su marita! ¡Todo Parangachuli! ¡Para Gachuli! ¡Hola! ¡Argentina! 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 ¡Ay, Dios mío, no tengo casi voz! ¡Qué manera de sufrir entre esquivas hermoso para andar dando clases! ¡Claro! ¡No te da bola! ¡Cerrando integradores! ¡Estoy aprobando a todos! ¡Los repetidores! ¡No, no, no! ¡Ya hay algunos que hacen un esfuerzo para desaprobar! ¡No! ¡Uno los quiere aprobar y le dicen! ¡Jate! ¡Si ese no es un 320! ¡No, no! ¡Los 14! ¡Llévatela, Zambangón! ¡Llévatela! ¡Pero sí, bueno es difícil! ¡Para que pasen todos, vean el partido! ¡No! ¡San felices porque viste, termina mundial! ¡Sí! ¡Vacaciones! ¡Papá Noel, año nuevo! ¡Vacaciones, Dios mío! ¡Y si te he visto no me acuerdo! ¡Navidad que es peor! ¡Es más cansador! ¡Sí, sí! Hay que comprar todo. Si no compraste antes de Navidad, ya está, ya fuiste. No, por suerte viene Papá Noel, le haces la cartita y atiene muchísimo a Papá Noel. Sí, a veces viene Papá Noel, a veces una tiene que ayudarlo a Papá Noel. Bueno, porque también depende mucho de cómo te portaste. ¿Cómo se porta usted durante el año, maestra? Yo vivo portando. Ya siendo maestra, ya tenés un chanquín, un crédito en Santa Claus, es man. Ah, guau. Sí, imagínate. Me gusta. Te lo cobramos. Lo que vivimos, lo que soportamos. Lo que soportamos. Santa Claus se dice no. Se han ganado. Maestra, hay muchos alumnos que le piden, déjeme ver el mundial, déjeme ver los partidos, ¿así? ¿Y cómo lo maneja eso? Anda a verlo, a hacerlo. ¿Así? Sí, traemos un televisor. Libertad. Sí, yo lo veo. Lo ven todos, claro. Sí, no, es peor, tenemos uno, yo no quiero verlo, yo quiero estudiar y aprender más. Bueno, andate a la dirección. No, pero no está bien, maestra. Por ahí podemos llevar, yo digo que hay que ir como adecuándonos y adaptándonos a la situación que vamos viviendo. Por ejemplo, en la época del mundial podemos enseñarles a los chicos las banderas, las características de cada uno de los países. Los cánticos en el coro. No, los jugadores. Geografía de los países del mundial. Los aflores, fauna. ¿Por qué no se hacen maestros entonces? ¿No se hacen maestros? No, no, no. Estamos cambiando las profesiones. No, es que hoy estamos muy tiradones de ideas. Claro, no, hagan, hagan. Estamos brainstorming. No, vean el partido, estos son estos, estos son los otros, los verdes. Pero perdón, maestra, ¿usted solo ve la selección argentina o ve todos los partidos de todas las selecciones? ¿Quién? ¿Usted? Intento ver todos los partidos. Pero tiene que dar clases. Porque viste que depende si sale segundo en la lista, si Butterfield mete tres goles antes que Jorgen Mayer, Austin y Camerún hace, que Filadelfia en los Arsensburg hace y ahí entra segundo. Entrando segundo pasa la primera fase donde no se enfrenta con Neonía, Alemania y afuera. ¿Cómo le va con el pro de usted? ¿Hace el pro de las predicciones con los chicos también? Voy ahí, voy ahí. ¿Y qué tal? Decapé la primera con Arabia, esa todavía la tengo a cambio. Pero para los de Uruguay tampoco nos lo esperábamos, ¿no? Uruguay no, también Uruguay se han dejado estar. No, pero que ganaron los tres partidos pero igual se quedaron afuera porque tenían... Falta de goles, falta de goles, no tuvieron goles. Es una cosa de locos. ¿Usted no tenía un pariente, me contó alguna vez, de Australia o yo recuerdo mal? Tengo un tío lejano, MacArthur, él es australiano, ¿sí? Estamos haciendo un muñeco de MacArthur y pinchándolo por todo. Ah, clavándole a uno. ¿Usted es cabulera? ¡Oh, re! ¿Mete al freezer los nombres de algunos arqueros? ¿Algunos alumnos? ¿Algunos equipos? ¿Alguna alumna, alguna maestra que no se banca? Yo llené el álbum, yo llené el álbum antes que empezara el mundial. Claro que en la escuela es muy fácil de cambiar. Yo llené a los de Argentina y está todo el álbum metido ahí, congelado, todos los otros. ¿Por qué te crees que Alemania... ¿Por qué te crees que el arquerito que hay, atajo, 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 en el segundo tiempo que hice, lo metí entre dos cubitos? ¡Aloyer, aloyer! Funcionó. Chao. Pero qué buena idea, porque claro, es más fácil meter directamente el álbum. Lo mismo hizo, lo dije acá en el programa, hizo Juli Navarro y le regalaron un freezer. ¿A usted, maestra? La horne se ha quedado con eso, porque ya... Hoy le escribí, hoy le escribí. Con Australia la vas a ver congelándote. En mi gana. La vas a ver congelando un avión. Y mira también, a partir de ahora. Para congelar un avión, a ver si queda un pasar. ¿Usted quiere que le gestionemos con una casa de electrodomésticos, algo así? Lo que sea, una... ¡Una huevole! ¡Una minifimera! ¡Ah, una minifimera! O a mano, lo que sea. ¿Pavo eléctrica, pavo eléctrica? No, de arriba, un rayo. No, lo que venga. No, guarda. Venga, sí. Todos los que vendían bufanda argentina, porque antes jugábamos en julio, ¿no? Las deben tener en un sótano, ¿no? Yo se las sigo comprando, porque esta, ¿viste? Y sí, la que van a cuidarla. ¿Qué color le gusta, maestra? Pare, pare, pero seguimos con las preguntas en un ratito, porque veo que ha traído queso. ¿Qué es todo eso? No, es que justamente, que estoy con los integradores y le faltan a ustedes la última materia. No la hemos... ¡Ay, chicas! Vamos a ver. No, chicos, la vengan. Así que, por favor, vengan. Sí, la hacemos, maestra. Estamos en tema de manualidades. Sí, maestra, qué bien. ¿Qué será? Uy, plástica. Vengo muy mal con el tema del mundial, maestra, ¿eh? ¿Para qué viene con las manos lastimadas? Ay, no, no saben lo que me duele. Bien, agarren cada uno su plastilina. ¿Eran buenos en plástica? Bueno, bueno. Era muy mala. Yo era malísimo. Muy mala. Bueno, así se la están llevando, pues. Bien, van a tener que hacerme... A ver, chicos. ...algo representativo a la Argentina. Ok. ¿Para ahí? ¿Yo para ahí? Espere, espere, espere. ¿Esto no contará como eso? Es que está ganando en el mundial, así que está subida un poco. Claro, sí, sí, sí. Maestra, yo le cuento que acá se está jugando el mundial de para todo. No, sí, lo he visto, lo he visto. Se está rompiendo. Chapote también le ayudó a Orne. Sí. Así que, bien. No me había que la partida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Algo representativo? Representativo a la Argentina, pero originalidad se va a tomar. Ante todo. ¿Podemos tirar ideas? Tiremos ideas. Originalidad, sí. Tiremos ideas. Perfecto, perfecto. Sí, vamos a ver si aprueban o no. Un ñandú. Listo, ya. Un ñandú. Un ñandú del mundial. Sí. No, bueno, representativo de Argentina. Ustedes, mira, Cata como que te quería ganar hasta esto. Cata está poseída. Tiene que ser original. No me vengan con, no sé, la bandera de Argentina. Pero la puta madre es. Hacé Messi, la cara de Messi. Claro, claro, mira, haceme Messi. El hijo menor de Messi. Hacéme los dos jugadores. Más chiquito. Hacéme Qatar. Las abdominales de Depol. Hacéme la plata que puso Qatar. ¿De qué? Para hacer un mundial. Ah. Ah. A Depol, háganlo, a Tini. A la próxima, ya tenemos que ver la próxima, chicos. Canadá, Estados Unidos y México. Sí, estamos juntando plata. Amadeo lleva. Amadeo, ¿cuánto se va? ¿Hace la cuenta? Tengo donde dormir. Estoy en 1.120. Bueno, 1.120. Guau, lo están dando todo, ¿eh? Estoy, maestra, estoy. Hornela pegó un viraje cuando estaba haciendo la banderita. Recuerden que después lo tienen que mostrar a la cámara. Estoy, estoy. Está ahí, muy bien, déjenle la mesa, déjenle la mesa. Ahí viene, se va a ver. Al frente, al frente. 10, 9, 8, 7, 6. Sí, aunque lo mostremos, no sabemos. ¿Pero qué será, no? Chicos, es Messi, me estás jodiendo. Es Messi. Era obvio. Ah, es verdad. Es Messi con la pelota. Mirá, si lo mirás así como entre... Con la pelota. Cuando era chica, juntaba unos autitos. Esto vale para el mundial porque estoy a punto. Ya sé que voy a ganar. A ver, Carolina Aragona, ¿qué habrá hecho? A ver, ahí lo está mostrando a cámara. El de Hornela no lo entiendo, el de Cata. Es un zapallo. Un zapallo, un zapallo coreano. Un zapallito coreano. Es un mate con zapapillas. ¿Qué más? Ahí está bueno. Hello. Mirá, el mío se queda parado. Puede ser un pin-pum. Uy, en de Hornela se queda erguido. Y la pelota, todo. Hay algo que lo represente, ¿no? Sí, sí, sí. Originalidad. Sosita, por favor. A ver, levantalo. No se puede levantar. Sosita, esto es... Una fogata. Ajá, el fuego y acá está la parrilla con el asado. Acá están las mochiquitas. Acá hay un pedazo de vacío. ¡Para, para! ¡Ha hecho la casita de la mochita! La parrilla y la plastilina como la sacó del sobre. Maestra, ¿qué quiere que haga? Nada, es arte. Esto es arte. Yo sabés que me imaginé... Estas son las obras para el perro. Se quedó un avión llegando a Qatar y los argentinos encantaron. Ya identifiqué el fuego ahí nomás. Este es un fuego y acá está todo el tema de la carne. No se entiende. Ninguno menos el mío. Las achuras. El mío está clarísimo. Están las achuras, están el tapa de asado, la entrañita. Me gusta porque es como cuando el alumno va a defender su examen. Sí, claro. No, maestra, mira, acá está... En la arquitectura sale mucho. Sosita, apuntalo. Entonces tenemos a Messi con la pelota, el asado y el mate y la sopa de pizza. Tenemos toda la media tarde, todo el almuerzo. Pero es para ver el mundial. Vemos a Messi mientras ponemos al sábado y después tomamos mate. A ver, chicos, un momento, silencio. Uy, está poniendo nota. No, mirá cómo... Aparte la cara de enojada. Cuando anotan tanto es como la psicóloga, cuando no te dice nada y anotan. Ajá. Es tremendo. ¿Y qué más sentís? Ay, sí, sí. ¿Y eso cómo te hace sentir? Y vos le decís y te anotan. Si está dibujando un retrato mío. Avísenme cuando terminen de hablar. Perdón. Ornella, siete. ¿Sí? Bueno, aprobaste. A prueba está también, sí. Me está debiendo todas las inasistencias que tiene. Y justificadas. Y justificadas. Sí. Tiene varias. Sí, sí. Hay que ver certificados. Hay muchas fiestas de egresados en esta época. No, mucha enfermedad. Cata también tiene inasistencia. Hay varias justificadas. Sí, a viaje. Eso está bien. Sí, muy viajada. Lo que tenemos que trabajar, porque ya se andan escuchando los pasillos, el tema se rucho. Ah, sí, 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 sí. Yo también lo noté. Es bravo, sí. Se comenta. Amadeo, nos vemos en diciembre, sí. No. No, no, ¿cómo? No tenés vacaciones. Enlazado parece que me gustó. Pero la originalidad no va. Pero este parece que me gustó. Sí, la originalidad va si hubiera. No ha. Claro, claro. Bueno. Pero no lo ve parecido a Messi. ¿Eh? El mío no lo ve parecido a Messi. Ya probó, ya probaste. Pero siete, por peleadoras. Seis, que se la lleve. Seis, que bajó. Para mí mínimo ocho cincuenta. Le bajamos. No, no. Hay que quedarse callado, ¿viste? No puedo creer después de lo que acabo, que me la estoy llevando. Cinco. Y ese dos se lo subo a Cata. Ay, gracias. Chupa. Gracias, maestra. Bien. Ahora, para despedirme, esta es una canción que hemos armado con los alumnitos. Espero que me acuerde, porque con todo el espelote que hicimos, no sé si me va a acordar, pero dice así. A ver, música, maestra. Por eso yo soy para todo, para todo yo soy. De lunes a viernes acá estamos, dieciséis y treinta el club. Lo conduce la hornela, la Cata todo lo da. El loco es el gran Rodrigo, Amadeo no sabemos qué hace acá. ¡Vamos, todos! Yo soy para todo, para todo yo soy. De lunes a viernes estamos, dieciséis y treinta el club. ¡Bravo! Lo conduce la hornela, la Cata todo lo da. ¡Todo! El loco es el gran Rodrigo, Amadeo no sabemos qué hace acá. Y este mensaje de Zapote y Marita Branca y Chuli, y es para todo el mundial. ¡Aguante, aguante, aguante, para todo, aguante, para todo y por mucho más! ¡Muchas, chicos! Y aguante, aguante, para todo, aguante, para todo, por muchos años más. ¡Muchas, amadísimas! ¡Muchas, amadísimas! Para todo